Hola, mi nombre es Mayling Enfelder, tengo 24 años, vivo en la Ciudad de Buenos Aires y este es mi EPK. Actualmente estudio en Donato de Lego, en alta costura ahí, y tengo mi propio taller donde enseño confección. Podría enseñarle a los chicos a hacer sus propios cosplays o disfraces. Y también si querían alguna ropa o algún vestuario, lo que ellos quisieran lo traían y lo confeccionaban conmigo. Mi taller, el que formé en el 2010, se llama Shinka, taller de cosplay. Y lo armé porque siempre había chicos que me preguntaban cómo haces tal cosplay o cómo hiciste tal costura, explícame cómo hiciste tal peluca. Porque justamente las pelucas también hay que customizarlas. He armado peinados súper estrafalarios y muchos chicos se preguntaban, ¿cómo es que lo hiciste? Entonces, en orden de poder ayudarlos, siempre les explicaba o les hacía algún dibujito en algún medio para que lo pudieran entender y lo pudieran hacer en sus casas. Porque muchas veces no era gente que vivía en mi misma provincia, sino que podían ser gente de Chile, gente de México, gente de otras partes del mundo. Hasta de España, de Estados Unidos, me han preguntado cosas. Entonces, una vez le estaba explicando a una chica y esa chica me dice, no, no te entiendo. Y le traté de explicar de siete maneras distintas porque no me molesta hacerlo. Y me dijo, no, pero no te entiendo. Me encantaría si tuvieras un tallero o un curso donde yo pudiera ir. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, pero, ¿por qué no? Me di cuenta de que me gustaba mucho la docencia, así que la verdad que me gustaría poder trabajar enseñando esto que yo sé, que es moldería, confección, sé también maquillaje, sé peluquería, he armado zapatos, accesorios. Ya hace diez años que hago todo esto. También a veces doy charlas. Mucha gente le gusta escucharlas porque justamente a lo mejor recién están empezando o no saben por dónde arrancar. Dicen, bueno, yo sé cortar la pila, pero no sé ni de moldería, no sé de confección, no sé... O de armaduras, por ejemplo, también. O sea, todo lo que tiene que ver con las armaduras. Si alguien no te guía, no tenés ni idea cómo podés empezar. Me di cuenta de que quería ser vestuarista de espectáculo. Entonces, en base a eso, me puse a buscar cursos y lugares para poder estudiar. En realidad, mi idea era estudiar en una facultad. Pensaba que había una carrera de vestuarista. Afortunadamente, aunque hay cursos y todo eso, no hay ningún lugar donde me digan, bueno, te recibís de vestuarista universitaria, no existe. Así que lo que hice fui recolectando distintos cursos y talleres que me fueran útiles. No solamente para mejorar como cosplayers, justamente los cosplayers, los vestuarios, estos que yo hago. Sino también para poder el día de mañana trabajar en un teatro, en un circo, en propagandas, en televisión, en cine. Como vestuarista, justamente. Bueno, y este fue mi IPK. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por haberlo visto y haberlo visto hasta el final. Espero que me tengan en cuenta. Y les agradezco mucho por la oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!